Decir que sí o no. La cultura japonesa pone mucho énfasis en complacer a los demás y mantener la armonía a toda costa. Por ende, negar o rechazar un ofrecimiento o proposición son conductas que pueden perturbar el orden social. En Japón se piensa que cualquier alteración del orden social debe evitarse, aunque para ello haga falta mentir o fingir normalidad. Por lo tanto, hay cierta reticencia a decir directamente que no, por miedo a faltar al respeto. Tenemos que aprender a rechazar de forma indirecta, con una buena sonrisa o con un silencio sugerente. Los japoneses aprenden a interpretar desde bien pequeños las señales de rechazo en los gestos, expresiones o silencios prolongados acompañados de una icónica sonrisa. La sonrisa en Japón es un recurso frecuente para decir que no sin confrontar. Expresiones clave. Empieza esta lección por decir en voz alta las siguientes expresiones. Pronuncia con énfasis, sobre todo... No hay problema. Daijoubu desu, daijoubu desu, daijoubu desu, ok, 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 chingarmas, aunque veas la palabra no en la traducción, no aparece ninguna negación directa en su equivalente en japonés, ahí empieza la armonía, para decir que sí, sí señor, sí, así es, sí, así es, pronunciado con ganas y firmeza, se usa para recibir órdenes, puede crear situaciones cómicas si se responde con un muy firme y en voz alta, parecerás un militar confirmando órdenes de su superior, hay, 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 responde, hay, con naturalidad y simpatía, acompañándolo con un sodes, para quedar bien, hay, sodes, hay, sodes, chigai-mas, para decir que no. En japonés hay términos para decir que no, pero que en el día a día no se usan, resulta violento decir que no en japonés, no se equivoca, chigai-mas, 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 o chingamas, es como decimos que no en japonés, puntualizando el error más que negando directamente, chigai-mas, chigai-mas, es literalmente, eso es diferente, o eso difiere, se traduce como, está equivocado, o eso no es así, chigai-mas, otra forma de decir que no, evitando la negación directa es con, ok, no se preocupe, daijoubu desu, daijoubu desu, daijoubu desu, la mejor forma de rechazar una invitación a comer, a tomar algo en una tienda, o de rechazar ayuda cuando alguien crea que la necesitamos, es con, daijoubu desu, daijoubu desu, ok, aprende estas dos expresiones y veamos ahora su uso en situaciones concretas en las siguientes páginas, chigai-mas, daijoubu desu, chigai-mas, daijoubu desu, chigai-mas, daijoubu desu, situación 1, tipo de café equivocado, estás en una cafetería y el camarero se equivoca, te trae un café largo con hielo en lugar del café largo caliente que habías pedido, ah, ice coffee desu, su café con hielo, chigai-mas, hot coffee desu, su café con hielo, chigai-mas, se equivoca, hot coffee desu, es un café caliente, su-mi-masen, disculpe la molestia, la clave está en decir, su-mi-masen y chigai-mas, para puntualizar el error, no será necesario dar más detalles, pues probablemente se darán cuenta en cuanto digas, chigai-mas, 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 situación, te ofrecen una muestra de alcohol, es común que nos ofrezca muestras de comida o bebida en centros comerciales y supermercados, imagina que te ofrecen alcohol japonés, ¿cómo lo rechazarías? Lo harías con un daijoubu desu, osake wa ikago desu ke, le apetece un sake, daijoubu desu, estoy bien, no gracias, daijoubu desu, daijoubu desu, daijoubu desu, se usa para indicar que estás bien como estás, que no hay ningún problema, es una forma indirecta de rechazar, daijoubu desu, daijoubu desu, significa, no se preocupe, no gracias, ok, estoy bien, daijoubu desu, situación, mi menú no tiene patatas, imagina que estás en un mcdonald's y que te entregan la bandeja sin tus patatas, oh my god, empezarías con un sumimasen, seguido de, arimasuka, arimasuka, tiene, sumimasen, fraypoteto, arimasuka, sumimasen, fraypoteto arimasuka, disculpe, tiene mis patatas, sumimasen, 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 disculpe, 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 daijoubu desu, daijoubu desu, está bien así, no hay problema, cuando veas que el dependiente está a punto de hacerse el harakiri por haberse equivocado, le puedes aliviar con un, daijoubu desu, daijoubu desu, daijoubu desu, sumimasen, fraypoteto arimasuka, tiene mis patatas, los japoneses leen la mente, los japoneses son expertos en interpretar las señales del cuerpo, la educación japonesa consiste en comunicar lo máximo con el mínimo de palabras y en esperar que los demás capten nuestras intenciones sin mediar palabra. Es por ello que no es tan necesario decir la palabra no para negar, sino que se comunica mejor con un gesto o expresión facial de desagrado. Leer la mente, o como se dice en japonés, leer el aire, es una habilidad que se desarrolla desde la guardería, de 0 a 5 años. Las maestras japonesas en preescolar atienden a las expresiones faciales antes que exigir a los jóvenes estudiantes que lo expresen en palabras. Con el tiempo, los niños terminan poniendo caras expresivas como si fueran mangas antes que molestarse en hablar. Aprender a comunicar emociones negativas sin mediar palabra y esperando que el otro lea el aire, capte la indirecta, es un aprendizaje social. Eso significa que desarrollan un sentido exquisito para anticiparse a un rechazo. El personal que te atienda sabrá ver en tu cara la incomodidad y el no antes incluso de que tú te des cuenta. Es como un sexto sentido cultural para las respuestas negativas.